hola cómo están soy el doctor jacome y muchas gracias por estar con nosotros vamos a presentarles un caso hermosamente bonito espectacular un paciente la cual hicimos unos implantes de busto 34 doble de observemos que bonito es el clevelage que tiene y el volumen que tenemos pero todo colocado hacia adentro con una forma espectacularmente bonita pero lo más interesante es cómo se ve su tallado como hicimos su definición su high definition con su marcaje del for pack pero la de vez trabajamos mucho lo que es la musculatura que ya tiene más lo que hicimos nosotros con su definición en las costillas en la cintura marcando mucho 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 lo que es la línea de la cadera el string y combinándolo mucho con sus muslos que son muchos muslos mucho de gimnasio si ustedes observan ven que pequeña se ve lo que es el abdomen su parrilla costal se ve muy bonita porque según la lavadero bien tallado un derriere muy marcado con una zona de glúteos muy bien definida hay un balance muy atractivo entre el largo del cuerpo con su proyección del busto hacia el abdomen pero más que todo es su marcaje que se ve espectacular siempre que vemos este tipo de cuerpos se ve un cuerpo muy bonito porque lo podemos del frente volvemos en el perfil y se sigue viendo súper marcado vean ustedes que derriere tan bonito dejamos con una definición muy marcada que hace que la proporción entre músculo muy fuerte en los muslos con un abdomen muy pequeño en el longitud muy larga en lo que es el talle como siempre son cuerpos que usted muy difícilmente las puede ver en otro lugar porque cualquiera puede colocar unos bustos pero no puede hacer un diseño tan espectacular como este donde el cuerpo se ve súper precioso es un cuerpo que si usted lo ve en la playa se impresiona la ropa que se ponga saber súper bonito pero lo más importante que es un cuerpo cuidado tallado y trabajado en clínica del rey yo soy el doctor jacome y gracias por estar con nosotros